En IMA Earth contamos con las herramientas digitales más avanzadas para la supervisión de créditos agrícolas. Utilizamos tecnologías de imágenes fotográficas multiespectrales obtenidas desde diferentes constelaciones de satélites y de sensores colocados en drones para medir y analizar los riesgos asociados a las diferentes etapas del crédito agrícola para validar riesgos asociados a la parcela antes del otorgamiento del crédito. Generamos estudios del desempeño histórico del cultivo, consultamos hasta 5 años anteriores y obtenemos fotografías satelitales de las etapas fenológicas clave en cada uno de los años para alimentar nuestro sistema de inteligencia artificial Cinecta. Como resultado, obtenemos la identificación y segmentación histórica de las áreas productivas de la parcela así como también el grado de riesgo asociado. De esta manera nuestro algoritmo es capaz de identificar posibles escenarios de siniestros o catástrofes previamente ocurridos una vez aprobado el crédito para realizar el cultivo de la parcela. Nuestra herramienta de monitoreo del ciclo actual del cultivo permite conocer el estado de vigor en cada una de las etapas fenológicas clave. Nuestros agrónomos definen protocolos de monitoreo por tipo de cultivo que garantizan información confiable entregada en etapas clave de cultivo, generando alertas que son enviadas directamente a las áreas de supervisión y análisis de riesgo en caso de detectar anomalías, deficiencias o siniestros que puedan afectar de manera directa los rendimientos de producción y con ello afectar la capacidad de pago del préstamo de los cultivadores. Nuestra plataforma es muy fácil de utilizar. Entregamos reportes con evidencias del desempeño real o evidencias de siniestros, alertas personalizables por etapas de cultivo y lo más importante, la certeza que tu inversión está bajo estrecha supervisión, reduciendo riesgos, optimizando costos de supervisión y actuando a tiempo para implementar medidas correctivas en todos los ciclos del cultivo. AIMA Earth y su partner Cinecta es tu aliado en la supervisión y monitoreo de riesgos. AIMA Earth, cultivos rentables.